¡Hola, petardillos! Bienvenidos de vuelta al canal de la furia. Estamos un día más en Abzu y en el día de hoy vamos a avanzar a la nueva zona a ver qué tal. Estoy aquí dando una vuelta con mi amiga la tortuga Marinuela. ¿Marinuela qué tal? Bien, ¿no? Venga, te dejamos ya por ahí tranquila que estarás cansada y vamos a avanzar a la nueva zona. Como ya sabéis, estimamos el segundo mural este enorme. Salieron orcas. Y a ver qué nos depara por aquí. El personaje va un poco lento a veces, la verdad. Bueno, para eso tenemos el cliqueo del ratón. Aquí tenemos dibujo nuevo. Aquí hay un dibujo de un tiburón. Y salimos por aquí atrás a un plano demasiado abierto. Vale, esto es igual que la... Igual que la otra parte. Hostia, se me está laqueando aquí el PC. ¡Wow, wow, wow, wow! Me he enganchado a algo. Tiburón gris. Esta zona es la que más miedo me da del juego, tío. Qué bonito. Aunque meterse aquí con los peces está guay. Ah, mira, aquí abajo tengo una estatua. Importante. Importante. Se me laquea el PC un poquito. Ahí estamos. Importante. Allí abajo hay una ballena, tío. Madre mía. No me gusta ni un pelo. A ver, vamos a meditar a ver si encontramos la ballena. No. Tiburón oceánico. Ay, quiero llegar a la ballena, tío. ¿Qué es esto? Tiburón oceánico. Aquí está la ballena. ¡Wow! Ballena jorobada. ¡Wow! Increíble. Es como que a la vez que tengo miedo, estoy jugando al juego que más miedo debería darme por tener fobia al océano. Y a la vez es demasiado bonito. No sé cómo sentirme, la verdad. Estoy... Mira, estando jugando aquí ahora mismo, estoy súper incómodo. O sea, no sé si lo notáis, pero... Tengo el pecho a 10.000. Vamos por esta zona, por favor. Salidme de aquí. Y no me gusta nada que nuestro enemigo principal sea un tiburón enorme que aparece de vez en cuando y nos... Nos da una paliza. Se va nuestro compañero. Igual que las otras. Es como que al cambiar de zona, perdemos... Perdemos las cámaras. Vale, a ver qué nos encontramos en esta. Está cargando a la siguiente zona. Avanzamos. Tenemos tonalidad naranja. Vale. No tengo música. Vale, sí. Digo, si no tengo música, me pongo más en el rostro todavía. Hay una cadena aquí. Vale. Allí veo un puerta gigante. ¿Eso qué es, tío? ¿Qué es esto? Es un pez fino. ¿Me puedo enganchar a él? ¡Ay, sí! ¡Qué guapo! Molidae. Vale, aquí tenemos estructuras. Abajo estoy viendo desbloqueable brillante. Estoy viendo caminos también que seguir abajo. Luego estoy viendo aquí... Tengo que buscar la cámara para abrir ese coral, imagino. Yo lo llamo cámara, pero no sé si es cámara. Y allí tengo... ¿Por allí he venido, Javi? Sí, por allí he venido. Vale, vamos abajo primero a coger la concha. A coger el... Humanity. Ah, no, es... Vale, a ver, pensaba que era una concha, pero es... Es nuestro amigo. Vale. Arreglamos a nuestra camarilla. Nuestra luz. Nuestro compañero. Como queráis llevarlo. Y allí tengo para desbloquear... Una langosta azul. Ahora desbloquear a un animal. A ver qué sale. Raya águila. Wow. Esta es la raya de... De Nemo. De la película de Nemo. El profesor Raya. He visto... Un pulpo. Hola, señor pulpo. Vamos a seguir este camino. A ver qué tal. No parece que haya nada. Estoy buscando... Esto no es la estatua para guardar. Estoy buscando... A ver si encuentro la concha. Para... Simplemente para recogerla. Vaya, porque me gusta recoger lo desbloqueable. Pues parece que ser que tengo que tirar por ahí. Pero vamos a investigar primero por ahí arriba. Porque por allí hemos venido. A ver qué tal. A ver si encontramos el... El objeto. Aquí arriba también estoy viendo algo. Mira, aquí tengo otro animal. Vamos a liberarlo. Mira, allí estoy viendo otra cámara. Vale, perfecto. Es como que hay... Dos o tres... Cámaras por zona, tal vez. Y las tengo que desbloquear todas. Las tengo que salvar a todas. Excepto las que se come el tiburón. Tiburón martillo. Precioso. La verdad. Y... Este de aquí lo vamos a salvar. Ahí estamos. Muy bien. Arregladito. Y para casa. Perfecto. Vamos a fijarnos... Mira, aquí arriba tengo un checkpoint. Vamos a sentarnos a meditar. Y también hay una especie de pozo. Meditamos. Perfecto. Salimos de la meditación. ¿Qué hay aquí abajo? Fue, tío. Es que no me gusta nada, eh. Voy súper nervioso, tío. Eh... ¡Uy, qué guay! ¿Es un manatí? Vamos a mirar si en esta zona encontramos el desbloqueable. ¿Qué es esto? ¡Es un manatí! ¡Qué guay! Tiburón cebra. Este también me gusta. Súper bonito. Vamos a enganchar a uno. A ver qué tal. Uno. Ahora vamos a intentar echar otro vistazo a la zona. Eso lo hemos cogido. Esta es la puerta que para abrir la imagino que tengo que tirar por donde no quiero tirar. Me falta... Me falta, me falta... Eso de ahí abajo. A ver... Me falta esto de aquí abajo. Que puede ser un coral que puede romper la cámara. Sí. Puede ser un coral. Azul. Perfecto. A ver qué hay detrás. Porque no quiero tirar por el pozo, la verdad. Si me lo puedo evitar, mejor. Vale. Aquí puede haber, a lo mejor... Objeto interesante. Ah, mira. Esto es una cadena. La cadena esta que hemos visto desde el inicio. La vamos a activar. A ver qué tal. A ver qué hace. Sí. Vale. Está liberando cadena. Que va por aquí. Ajá. Vale. Esto es como que activa uno de los laterales, ¿verdad? Cae agua dentro del agua. O sea, es que... Es todo tan loco. Y... Supongo que la otra estará en el pozo, obviamente. Vamos directamente al pozo. Vale. Tengo la sensación de que no he visto la concha de este nivel, la que tengo que recoger. La del objeto... El objeto... Seguiría que... Creo que esté allí. Vale. Vamos para allá. Claro. Vamos para allá. Esto es explorar, 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 explorar. No tiene más. Puede ser que esté aquí dentro, tío. O la manatí. A ver. Yo pensaba que estaba aquí, encima de esta roca. Que era lo más ponderable, la verdad. ¿Me siguen los peces o me lo parecen? Me siguen los peces, tío. Vale. Pues a lo mejor está dentro de esto. Ya está. Como veis, la cadena tira para abajo. Así que... Nosotros vamos a tirar también. Mírala, mírala. Si está aquí, tío. Vale, está el objeto, pero... ¿Y la cadera? Esta cadera como que está rota, ¿no? No es la que lleva a la... Vale, pues subimos para arriba. Ahí que le estoy dando para abajo. Ahí está. Subimos para arriba. Entonces, ¿dónde está el otro mecanismo, tío? Tiene que estar por... Por, 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 por... Vamos a seguirlo. Es el lado izquierdo de la puerta, que es este. Vamos a seguirlo, a ver. ¿Dónde nos lleva? Me ha bajado para abajo. Vale. Amigo mío. Pues no me había dado cuenta ya que estaba esto aquí, ¿eh? Estoy ciego. Vale. El desbloqueable estaba allí dentro del pozo. Esto activa la segunda parte de la puerta. Y... Creo que vamos a averiguar lo que hay en la puerta en el siguiente episodio. Porque no sé si... Si está la zona de... La zona mística. De desbloquear... Cambia la música. Si está la zona mística, la vemos. Si no está la zona mística y hay zona nueva, lo vemos en el siguiente episodio mejor. Porque si no se me va a hacer un vídeo muy largo. Y tampoco quiero aquí meterlo en la chapa de azul. El episodio es cortito, viene mejor siempre. Y así, si os quedáis con las ganas, pues... Siempre pilláis el siguiente capítulo con más fuerza. Vamos a ver... Va muy lento, tío. Me gustaría poder darle más. Vale. No parece que esté la zona de... De desbloquear el coral. Pero hay una criatura. Así que vamos a cogerla. Ahí está. Perfecto. Pez el león. Pez el león. Súper bonito. Pues nada, chicos. Voy a dejar el episodio por aquí. Porque no quiero seguir avanzando. Se va a hacer ya muy largo. Y espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el próximo. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!